Y con la música de la mecha comenzamos este segundo bloque dedicado a las tendencias con dos temones hoy porque vamos a hablar de inteligencia artificial y también del Social Media Day y por eso está sentada aquí en nuestra mesa Adriana Agustamante, coordinadora general argentina del Social Media Day. Bienvenida Adriana. Gracias, me amable. Buenas noches. Un gusto que te sumes a nuestra mesa. Gracias. Le damos la bienvenida también a Ezequiel Romano de la Dirección General de Rentas. Bienvenido Ezequiel. Muchas gracias. De verdad que está casi en calidad de co-conductor. Casi en calidad de co-conductor. Y se suma también a nuestra mesa Martín Domínguez de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestro querido Fama. Bienvenido Martín. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando justamente de esto, de la inteligencia artificial, de Machine Learning, bien digo, y de la transferencia que se ha establecido desde la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso a la Dirección General de Rentas. Veamos el informe y después comenzamos la charla. La inteligencia artificial es una de las tecnologías que forman parte de la revolución industrial 4.0, en donde se crean sistemas flexibles y adaptativos, capaces de interpretar datos de su entorno y reproducir actividades, habilidades o capacidades asociadas a humanos. Los robots son uno de los ejemplos más comunes, siendo mayormente utilizados en Corea y Alemania, en donde, paradójicamente, son países que presentan la tasa de desempleo más baja. Hoy en día, se está transformando las tareas administrativas en empresas y gobiernos, la atención al público y las experiencias de usuario, entre otras, que conforman una nueva convivencia entre el humano y la robótica. La innovación es la principal vía para cortar la brecha entre lo que la gente demanda y lo que el Estado está en condiciones de ofrecer. Y hoy, en Cinco Noches, analizaremos cómo es el trabajo que se viene realizando desde la UNC y Rentas para implementar nuevos métodos de trabajos con inteligencia artificial. Bueno, es la ciencia del futuro, pero en realidad viene desde hace mucho, ¿no? Son conceptos que ya se vienen trabajando desde hace un tiempo. Y cuya convergencia da marco a esto que llamamos la Cuarta Revolución Industrial. Podemos hablar de inteligencia artificial como una de las tecnologías que propone sistemas adaptativos, que recogen información del entorno y que la van procesando. Pero mejor que lo diga Martín Domínguez, que es un especialista, si es que es necesario aún explicar qué es la inteligencia artificial. No, bueno, la inteligencia artificial, digamos, en términos generales, es la inteligencia ejecutada por una computadora o por una máquina. Como bien decías recién, digamos, son sistemas o agentes, software, que es capaz de leer las condiciones del entorno y actuar en consecuencia en base a la información que capta. En función de parámetros que lo atrasan. Digamos, después la inteligencia artificial es un término muy general y, digamos, ahí tenés aspectos que se dividen. Digamos, tenés sistemas de expertos, tenés robótica que mostraban ahí. Y, digamos, ya en cosas más específicas, tenés aprendizaje automático en castellano o machine learning y dentro de eso tenés algoritmos supervisados y no supervisados. Este tipo de algoritmos son los que hemos utilizado más en profundidad en la transferencia que hemos hecho con rentas. Los algoritmos, para entender, un algoritmo supervisado es capaz de, por ejemplo, suponete que vos querés detectar si un mail es spam o no. Bien. Tenés un montón de ejemplos de mails, digamos, donde tenés el subject del mail, la longitud del mail y si es o no spam. Entonces, estos modelos matemáticos, vos les das esos ejemplos, construyen un modelo nuevo que es capaz de reaccionar ante mails que no han visto. Digamos, o sea, captan, reconocen los patrones, digamos, descubren de los datos, ese tipo de cosas y después cuando vos les das un mail nuevo, es capaz de decirte si es spam o no. De esa manera funcionan la mayoría de los detectores de spam actuales que vos tenés en el mail, digamos. Otra hora, antes era con la programación tradicional, era un montón de condición, si pasa esto, tal, lo otro, qué sé yo. En cambio, ahora, uno va, cuando va diciendo te equivocaste, se reentrena eso y es como a un chico que uno le va enseñando de ejemplos positivos y negativos, digamos, de los, digamos, cómo aprender y generar un modelo que sea capaz de resolver la tarea. Experiencia cognitiva, como nos hacíamos tal. Ahora bien, ¿cómo llega este convenio o este proyecto de transferencia? En este caso, uno de los objetivos de FAMAF es que ese conocimiento no quede solamente como algo académico, sino que transfiera a entidades públicas, gobiernos, entes dependientes, y al sector privado. Es más común quizás que se aplique al sector privado porque, bueno, también tienen otros intereses. No es tan común que se aplicara, no era tan común que se aplicara al sector público. No acá en Argentina menos, digamos, sí, en Europa, digamos, se aplica bastante esto, sobre todo reconocimiento de imágenes y varios otros tipos de sistemas de este tipo. Digamos, en el grupo, la interacción se generó, digamos, la posibilitó del lado del FAMAF, el doctor Francisco Tamarí, que conjuntamente con Damián Barzotti, que es un colega que pertenecemos al grupo, la última vez que estuvimos acá hace mucho tiempo, hablamos de que íbamos a formar un grupo, ese grupo lo formamos a mitad de año, y a través del grupo generamos transferencia tecnológica, digamos, además de hacer investigación básica, digamos, en Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural, que es en la disciplina que yo me formé, que también es parte de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural son todos modelos matemáticos que permiten entender el lenguaje que hablamos. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos los humanos, digamos, sea en el idioma que fuera. Y bueno, a través de ese, digamos, se hicieron un convenio marco, las dos instituciones, digamos, y se posibilitó hacer una transferencia, que es un equipo interdisciplinario, entre, digamos, directores, un programador también del lado del FAMAF, y referentes del lado de rentas, que mejor que lo explique, digamos, el... Antes de entrar en el tema de rentas, permíteme hacer un paréntesis, Lucha, porque vos hablabas de la última vez que habías estado acá, Martín, y la última vez que habías estado acá justamente habían estado presentando esta predictibilidad, por decirlo de algún modo, que puede tener un tuit, ¿no? De una persona X tuitea determinada cosa, y vos podés predecir a través de inteligencia artificial, ahora explícalo mejor. El modelo que, digamos, que construimos en SABEL, que fue una publicación, permitía, digamos, si construimos un entorno de una persona, o sea, agarrás un usuario en particular, generás su entorno, que es las personas que esa persona sigue, y los que siguen eso, es decir, segundo grado, y generás una red con eso. Entonces, si vos de esa red me decís, ahora agarrás un tuit, y me decís, ¿qué persona de esas retuiteó un tuit y cuál no? Yo soy capaz de predecir si ese usuario va a retuitear ese tuit o no, con un 87% de certeza, sin saber lo que dice el tuit. Si eso no es inteligencia artificial, ¿qué es? Y se utilizaba para eso. Bueno, ¿y qué de todo eso es Ezequiel? ¿Es lo que se pone en práctica? ¿Cómo se han preparado ustedes? ¿Cómo llevan a cabo este proyecto? Bueno, con la misma claridad que lo que bien contaba Martín de la spam y esto del Twitter, desde hace 7 u 8 semanas estamos trabajando en el convenio Marco con productos muy puntuales, muy pequeños, pero que a nosotros, como organismo del Estado, nos da la posibilidad de pensar e implementar inteligencia artificial en distintos procesos. Para nosotros es todo un desafío, que el sector público adhiere a eso, que lo adhiera desde otro organismo público, y sobre todo que exista gente que lo pueda seguir llevando adelante, que no dependamos ni de la universidad, ni dependamos de un privado para poder seguir creciendo en estos aspectos. Por eso se armó un equipo multidisciplinario con mucha gente de FAMAF y mucha gente de la Dirección General de Renta o de la Secretaría de Ingresos Públicos. Y estuvimos planteando 3 desafíos, 3 o 4 desafíos de aproximadamente 4 semanas cada uno para obtener cosas muy concretas que podamos implementar. ¿Cuáles son esas cosas? En eso de concretarlo, el Secretario de Ingresos Públicos, ¿qué nos pidió? Primero que viéramos cómo es la mejor forma de interactuar con el ciudadano para mejorarle la experiencia en los pagos. Analizando eso, veíamos que las cuestiones de los débitos automáticos, la mayoría de los ciudadanos lo ve como algo positivo y algo que les facilita poder pagar los impuestos y a nosotros también nos facilita la cobranza. Por lo cual se analizó una estrategia, desde el FAMAF nos plantearon distintas alternativas y decidimos encarar un proceso de identificar a aquellos que hoy están utilizando un débito automático, ver qué patrones, qué comportamiento tienen y tratar de, en la misma base, identificar a aquellos que no están usando débito automático pero tienen un comportamiento similar. Ese desafíos nos llevó 3 o 4 semanas. Trabajamos siempre con datos anónimos, trabajamos siempre cuidando la privacidad de los datos y analicemos casi 3 millones de registros y a partir de ello detectamos o pudimos rankear 200.000 registros que son prácticamente bastante factibles que se adhieren al débito. Con esos 200.000 registros, después los llevamos internamente a los sistemas y se empiezan a hacer las campañas de comunicación para invitarlos a mejorar su adhesión, a adherirse, a mejorar sus descuentos a partir de los descuentos que da rentas por el débito automático. Y lo principal de todo fue que, además de una idea, hubo un producto tangible, hubo directamente un entregable y hubo un equipo de trabajo de rentas que en paralelo está haciendo una especialización, se está capacitando tanto en la diplomatura de FAMAF como en distintas carreras que hoy el sector privado o distintas academias están brindando en Córdoba. Adquirió eso, le hicieron una transferencia de conocimiento y lo podrían mantener y armar equipos dentro del Estado, dentro de rentas o de la Secretaría de Ingresos Públicos para mantener ese producto vivo, para que el año que viene, si queremos hacer una simulación similar o buscar nuevos comportamientos, lo podamos hacer. Eso fue cuatro semanas, pasó rápido, el desafío se cumplió, eso lo llamó desafío porque en esa dinámica entramos en no hacer proyectos faraónicos que después no tenemos nunca los entregables y también siendo algo teórico, fue muy concreto y avanzamos en el segundo desafío que era o es conocer qué nos dice la gente cuando nos completan las encuestas, cuando nos dejan comentarios en Facebook, cuando nos dejan comentarios o quejas o sugerencias, saber qué nos están diciendo, cómo lo dicen, contentos, enojados, hacer ese análisis de sentimientos y después algunas de estas interacciones que tenemos con los ciudadanos generan operación dentro del organismo, genera que un área tenga que trabajar esa queja, un área tenga que trabajar ese comentario. A partir de eso también estamos, justamente hoy tuvimos una reunión para ver los resultados, analizando un modelo, un robot que va a reemplazar y acá hago un paréntesis en la palabra de reemplazar, un ser humano que hoy está catalogando más de 200.000 comentarios, ese humano pasa, se le eleva la capacidad y pasa a configurar el robot o entrenar ese robot para que en vez de analizar 200.000 ya podamos ir a otras reparticiones como fiscalía tributaria, policía fiscal y otras áreas de gobierno para instalar ese robot. Entonces el objetivo es que este proceso sepamos qué nos está diciendo la gente, más allá de que hay una lectura uno a uno, analizarlo con todos los motores y modelos de inteligencia artificial es tremendamente superador a cualquier intervención humana que tengamos, también saber cómo lo dicen y eso nos ayuda a cruzar a nosotros con las acciones que tomamos de los sistemas en renta. Por ejemplo, hay días que la gente se nota enojada y seguramente surgió que hubo un microcorte en el sistema y poder machar eso y empezar a mejorar el servicio del ciudadano creo que es el resultado que buscamos. Y volúmenes, ¿no? Porque imagino que esto permite por supuesto el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Estamos hablando que el modelo que estamos trabajando procesa 160.000 comentarios y lo haría ya en automático. Sí, digamos, o sea, básicamente... ¿Me debían hacer una pregunta? No, 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 sí, está tomando esto del volumen cuando Ezequiel decía, hablaba específicamente lo del débito automático, hablabas de 3 millones de usuarios. 3 millones de registros que se analizan para poder identificar el débito. Y uno no puede imaginar en su cabeza cómo es analizar semejante cantidad de datos. Se necesita una supercomputadora. ¿Cómo se hace? Bueno, se utilizó un servidor, digamos, con buena cantidad de memoria RAM, con 128 MB de RAM, con 16 o 32 cores. O sea, una sola computadora grande. Y la misma, digamos, básicamente, los datos están anonimizados, ofuscados. Digamos, nosotros recibimos un número, no sabemos quién es, de quién estamos hablando. Y lo que miramos es el perfil de esa persona, o sea, el comportamiento tributario y un montón de cosas. O sea, uno hace ciencia de datos primero, es decir, transforma, limpia, hace un montón de datos para después darle a un modelo de aprendizaje automático eso. Y de esa manera poder descubrir cuáles de las personas que hoy no tienen débito tendrían un perfil similar a las personas que hoy tienen débito. Hay una cuestión ahí que es muy interesante, que es eso. Vuelvo al tema del volumen, porque se requieren equipos con gran capacidad que en este momento, y desde hace un tiempo esta parte, mediante distintos convenios que ha firmado Famaf, están disponibles para el sector privado y de nuevo para el sector público. No cualquier computadora, no cualquier equipo puede procesar esos grandes volúmenes. Hoy Famaf los tiene. Sí, los tiene, los tiene y los tiene la universidad y los tenemos disponibles a través del SECAD. Eso. Que, digamos que nos brinda... Centro de Computación de Alto Desempeño. Exactamente. Digamos que pertenecer a la universidad y el Famaf fue una parte del SECAD, entre otras, además de varias facultades. Y me quedo con que ustedes dicen que son cuatro posibilidades o cuatro trabajos. Y si la idea de la continuidad, mejor dicho, la idea es tener continuidad, imagino que lo próximo también puede aumentar en complejidad en materia de análisis de datos. Lo que estamos analizando ahora es, digamos, una persona hace un comentario y tienes varias, digamos, en este momento estamos haciendo tres proyectos como en paralelo y descubriendo los datos porque los datos, digamos, como están los comentarios que están escritos no están escritos por, digamos, hermosos, digamos, así con un montón de errores. Entonces, digamos, hay que procesar esos datos de tal manera que los puede interpretar en la computadora incluso cuando cometió un error de ortografía o abrevió o un montón de cosas. Entonces, hay que trabajar esos datos y la idea es ellos manualmente, gracias a que un montón de personas clasificaron esos comentarios en esto me quiere decir esto, digamos, o describe sucintamente, digamos, lo que dice el comentario, a veces que meten más de un comentario, más de una opinión en el mismo comentario. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es después de procesar y limpiar los datos y un trabajo de ida y vuelta de decir, bueno, hay 150 categorías posibles, bajemos, bla, 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 bla. Digamos, se trabaja un ida y vuelta, se dejan 30 y lo que se hace es vos me das un nuevo comentario una vez que lo aprende y va a poder decirte este comentario me está hablando de esto. O esto no te lo sé clasificar, decime vos de qué se trata y lo puedo entrenar nuevamente y aprenderlo. O sea, el sistema puede, tiene la capacidad de reentrenarse, digamos, y de aprender cosas nuevas porque es como vos a un niño le enseñaste y le enseñás y aprende cosas solo pero ahí cuando vos le enseñás un nuevo concepto hay que explicárselo nuevamente y de esa manera reentrenar. Es como, digamos, esa lógica tiene por eso se habla de aprendizaje. ¿Martín es infalible la ciencia de datos o se puede engañar a una computadora? A ver, se puede engañar, nada es infalible. Digamos, y por ejemplo, a ver, digamos, o sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque si uno usa ejemplos, digamos, no sé, si uno se basa en ciertos ejemplos hasta el aprendizaje automático podría ser machista porque si uno le da ejemplos en donde está asignado el machismo, lo que va a aprender se va a replicar los sesgos. Se va a replicar los sesgos, digamos, entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que uno le da para aprenderlo. También hay que seleccionarlo muy bien y estar muy seguros, o sea, y también hay que ver a qué se lo vas a aplicar porque si vas a decidir la vida o no de una persona y no estás absolutamente seguro, hay que tener, digamos, un poco de cuidado con eso y de exactamente los datos que está metiendo, no decir, bueno, aprendo, aprendo, aprendo. O sea, mucho depende de quién lo opere, sería así. De quién lo opere y de los datos que vos le estás dando para aprender. Es como una persona, vos si le enseñás, digamos, con una cantidad sesgada de datos, va a aprender con ese sesgo. Pienso en esto en momentos en los cuales los estados, particularmente el gobierno de Córdoba también, avanza en la implementación de sistemas de vigilancia a través de cámaras de reconocimiento facial. El peligro de estos sesgos en tareas de vigilancia y seguridad. Pero no nos vayamos de tema. No nos vayamos de tema porque la Dirección General de Rentas trabaja con un área muy sensible, sobre todo, que es el bolsillo de los usuarios. ¿No? Sí. Y pensaba si esta experiencia, me imagino que la experiencia de ustedes también se ha convalidado, corroborado con lo que han hecho otras empresas que han aplicado estos mismos sistemas de bots para atención al público. Sí. Sí, en esa línea también dentro del proyecto de innovación que va llevando el Ministerio y la Dirección General de Rentas, hacer estas pruebas o estas pruebas de concepto con la universidad y que el resultado haya sido positivo nos habilita a pensar un 2020 que sea de otra manera, que sea que podamos ya realmente tener en concreto herramientas de inteligencia artificial, pensar que el concepto de bots es viable aplicarlo. Este año se han digitalizado los distintos trámites y todos los trámites están dentro del marco de la ley de modernización, de simplificación y modernización que se sancionó en marzo, por lo cual la Dirección tiene todos los trámites en la web y son digitales. El paso superador es que a esos trámites le agreguemos más inteligencia. Uno de los puntos que conversamos es también mejorar con, en este caso lo estamos haciendo con otra universidad, también con UTN, esto de tener la pluralidad de universidades, tercer sector, vintage, que están arrancando, sumarlos, sumarlos como que nos hagan transferencia de conocimiento, no que nos den un producto determinado y nosotros depender de ellos, sino crecer, crecer. En esa línea la idea del año siguiente que se está manejando este año es sumar la inteligencia de las campañas salientes de correo, gestionar de otra manera esta gestión del ciudadano, nosotros tenemos mucha interacción con el ciudadano, todas estas cuestiones de innovación van en pos de mejorar la relación que tenemos con el ciudadano que viene a pagarte, que debe pagarte, que en una situación como actualmente de crisis, cada vez va a costar más y va a haber que eficientizar más la manera de llegar a él, la manera de darle herramientas y de aprovechar el momento que la persona ingresó a la web para que la web funcione, para que tenga todos los medios de pago disponibles, para que su experiencia sea la mejor posible dentro del contexto de que está pagando impuestos. Entonces, en esa línea estamos incorporando más trámites y llevando, haciendo pruebas el concepto de bots, tantos de chat, pero sobre todo de audio. Hay distintos estudios que hablan que el bot que va a salir adelante es el bot de audio, que todo se va a manejar por audio. Uno está acostumbrado a escribir y dice que de acá a un par de años todo va a funcionar por el audio, por la indicación que vos des. Entonces, en esa línea hoy ya hay experiencia de grandes empresas y de empresas acá en Córdoba que han implementado el reconocimiento de audio y la transcripción a texto, el envío de imágenes. Bueno, si desde el Estado podemos incorporar eso, imagínate vos que tenés que hacer un trámite, que te piden que subas Scania o digitalizado algo, lo que lo subas y se lo reconozca el Estado y ya no tengas que hacer más nada, sería un avance fundamental, ¿no? Así que... Y hablando de negocios, Ezequiel, ¿han medido en este primer desafío que se han planteado que tiene que ver con identificar qué cantidad de usuarios podrían ser susceptibles de pagar con tarjeta de débito? ¿Han medido cuál es el volumen de recupero que tienen? A nivel... ¿Lo han cuantificado? No, nosotros trabajamos sobre todo el área donde yo estoy más que todo técnica, entonces trabaja a nivel de cantidades. Bien. No medimos la plata, ¿sí? Pero a nivel de cantidad estamos casi pensando que se podría llegar a duplicar el volumen que está hoy. Siempre en condiciones que donde se tomaron los datos, que fue medio de año, donde se empezó a hacer el trabajo, hoy la situación económica cambió y tal vez la gente a principio de año piense de otra manera cómo maneja los débitos, ¿no? pero a nivel de lo que son cantidad de registros, la estadística que teníamos y el resultado que dio el trabajo fue que prácticamente podríamos llegar a duplicarlo. Exactamente. Por lo cual el volumen es alto, pero no hemos puesto pesos todavía. Había un 5% de arriba que era extremadamente posible que se, digamos, con más del 70% de probabilidad de que se sume el débito y otro 7% más que era altamente probable. Lo importante de esto yo justo veía la presentación más allá de los robots y que uno ve robot y ve magia de la computadora y uno viene del palo del sistema que lo más importante es la gente. Primero, del otro lado el ciudadano que no le importa si a 3 y 10 personas hay una intenta que su experiencia con el Estado sea la mejor y por otro lado la gente que está del lado en este caso del lado del organismo que no sienta que es atacada su puesto de trabajo sino que por el contrario se jerarquiza. Exactamente. Hoy justamente en una de las conversaciones estaba sentada la persona que trabajaba en la categorización de las encuestas. Yo digo se va a sentir afectada porque ahora ve que un robot va a disparar. Por el contrario su respuesta fue bárbaro yo ahora voy a entrenar varios robots. Digo y es fabuloso que lo que se mira así digo por eso es fundamental en esto de la tecnología no olvidar el factor humano. La innovación viene con la gente no viene aislada de la gente ¿no? Sí. Y ya está